Al menos 301 bienes de colombianos que colaboraron con el cártel de Sinaloa dirigido por Joaquín el Chapo Guzmán fueron decomisados en las últimas horas tras un operativo regional, informó este miércoles un portavoz oficial. Exactamente 301 bienes muebles e inmuebles, avaluados en más de 250 millones de dólares. Aunque las autoridades no dieron mayores detalles acerca de la operación, medios locales afirmaron que la misma se dio con apoyo de Estados Unidos, México, Ecuador, Paraguay y Panamá. En la operación que comenzó este miércoles y que busca ocupar al menos 150 presuntos bienes del cártel mexicano en este país sudamericano, participan unos 500 hombres de la Policía Colombiana y 10 fiscales especializados. Según la información, como dueños de los bienes aparecen integrantes de la familia Cifuentes Villa, quienes habrían prestado sus empresas para lavar el dinero obtenido por ese cártel como producto de su actividad ilegal. Medios locales recordaron la reciente captura de Dolis y Fuentes Villa, a quien Estados Unidos y Colombia acusan de usar 35 empresas de su familia para blanquear dinero del Chapo Guzmán.